Bueno, ahorita vamos a abordar lo que es este, ya este, la carreta donde los van a llevar hacia la mancha Todavía falta, vamos a ver como vamos a ir Acá Gracias 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 Bueno, aquí es como llevan los pasteles ahorita para el cumpleaños Gracias 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 Bueno, se nos fue la carreta Gracias 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 Bueno, pues vamos a la carreta ya caminando hacia la lancha donde los vamos a llevar para Conchaguita Quedamos a la par de Darian Bárbaro, bárbaro Y vamos con todos los poderes Una nueva aventura que se nos avecina Porque no volvemos a Lujo Porque no volvemos Para el por de Darian Gracias Pasa Tremendo Buen Y vamos con el bar de Darian Gracias por ver el video 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 Saludos a todos los que van a ver el video Gracias por ver el video